Con el decreto de hoy, prorrogar los presupuestos del año 2011. Una advertencia. Esa prórroga se produciría aunque nosotros no hubiéramos aprobado el decreto de hoy. Es una prórroga automática, es una prórroga esleje. Así lo establece nuestro propio Estatuto de Autonomía y también la Ley de Hacienda. Ahora bien, parece de lógica aplastante poner en marcha un instrumento y antes de que finalice el ejercicio, como es este decreto, para la regulación de las condiciones específicas a las que va a ajustarse esa prórroga. Una prórroga que permitan que siga insistiendo tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de la Administración. Garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos fundamentales que de ella dependen y, por supuesto, garantizar también el equilibrio financiero durante la vigencia de la prórroga. Se prorrogan los créditos iniciales del presupuesto de 2011, salvo aquellos que correspondan, lógicamente, a actuaciones que hayan ya concluido o que estén financiados con recursos finalistas que ya se han aplicado a los gastos correspondientes. No obstante esto, la Junta de Castilla y León acordará el próximo mes de enero la no disponibilidad de los créditos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio de las cuentas. El proyecto de ley de estabilidad y de disciplina presupuestaria que esta mañana hemos aprobado pretende, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera y, por tanto, el futuro del sector, de todo el sector público de la comunidad. Pretende reforzar en Castilla y León el principio de estabilidad presupuestaria. Un principio que en Román Palladino significa que tenemos, pues esto se entiende desde el propio rudimento de una economía familiar, que tenemos la necesidad de ajustar nuestros gastos ordinarios a nuestros ingresos ordinarios. Y que incluso en los casos como el actual de crisis económica, donde tenemos autorizado un objetivo o un escenario de déficit, tenemos que cumplir estrictamente ese objetivo de déficit asignado. Esto se llama estabilidad a través del equilibrio de las cuentas públicas. Y queremos reforzar ese principio en Castilla y León, en primer lugar, extendiendo la aplicación del principio y la obligación de estabilidad a todos los entes del sector público autonómico. Y, en segundo lugar, limitando el crecimiento del gasto público a lo que razonablemente permita la evolución de la economía. La extensión de la aplicación en cuanto a los destinatarios determina que son destinatarios de esta ley y, por tanto, de sus obligaciones, todos los entes que integran el sector público autonómico. Estamos hablando de la Administración General de la Comunidad, de los organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, las empresas públicas de la Comunidad, las fundaciones públicas de la Comunidad, las universidades públicas de la Comunidad, los consorcios dotados de personalidad jurídica cuando se financien en más de un 50% por la Comunidad y el resto de entes o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes por ella. Y en cuanto a las obligaciones para todos esos destinatarios, en primer lugar, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de todos esos entes del sector público debe realizarse con carácter general en situación de equilibrio o de superávit. Excepcionalmente, esos entes podrán presentar déficit, debiendo elaborar, en este caso, el correspondiente Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. Y para garantizar el cumplimiento de esta obligación, se establece también la responsabilidad de todos los entes por el incumplimiento de este principio de estabilidad presupuestaria. En el ámbito de los tributos cedidos, en primer lugar, la Junta ha decidido mantener la actual tarifa autonómica ordinaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la que estaba vigente hasta este momento en Castilla y León va a seguir vigente en el año 2012 en Castilla y León. Mantener el actual marco de beneficios fiscales en los tributos cedidos, con algunas novedades de las que me gustaría fundamentalmente referirme o simplemente recordar las dos que se refieren a la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que serían la que favorece la adquisición de vivienda habitual de nueva construcción y aquella que favorece la reincorporación a la actividad de los autónomos que se encuentren desempleados. La Junta va a poner en marcha en Castilla y León la tarifa autonómica del impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos, que es, en términos de lo que estamos mezclando, lo técnico y lo vulgar, es el llamado céntimo sanitario. No tengo que explicarles para qué lo vamos a poner en marcha. Miren, nosotros venimos denunciando un déficit estructural de la financiación de la sanidad. Nosotros venimos reconociendo como principal problema financiero de la comunidad la acumulación de una deuda sanitaria vinculada al gasto farmacéutico hospitalario, fundamentalmente. Ya nos lo han dicho, pero nosotros lo reconocemos. No tiene excesivo fundamento que estemos reclamando que hay que reclamar y seriamente la revisión profunda en términos de sostenibilidad, de suficiencia y de solidaridad la financiación sanitaria, mientras no desarrollemos, como han hecho, vuelvo a recordar, nueve comunidades autónomas, un instrumento que nos ofrece el actual modelo de financiación autonómica. Y en estas circunstancias, la Junta de Castilla y León ha tomado esa decisión. Una decisión que, vuelvo a significarles, va a determinar unos recursos que se van a destinar a la financiación del servicio de asistencia sanitaria de acuerdo con la finalidad para la que se creó. No habrá reducción de las retribuciones de los empleados públicos. No habrá reducción de las retribuciones de los empleados públicos. De tal manera que en el año 2012 estas retribuciones van a ser las mismas que en el año 2011. Y junto con esta primera decisión se ha decidido también la congelación de la oferta pública de empleo para el año 2012, con la excepción de los servicios públicos esenciales a los que se van a aplicar los mismos criterios de tasa de reposición previstos para el año 2011. El aumento de la jornada ordinaria del empleado público volviendo a las 37 horas y media semanales podemos decir volviendo a la jornada de 37 horas y media o armonizando con las administraciones, por ejemplo la Administración General del Estado que la mantiene lo que determinará además una nueva regulación de la flexibilidad horaria de la jornada semanal a realizar. Una nueva flexibilidad que a su vez determinará como veremos a continuación también unas posibilidades de horarios que permitan abrir y también cerrar con los consiguientes ahorros de costes los edificios públicos a lo largo de esa nueva jornada. Aumento de la jornada a 37 horas y media. Y en segundo lugar se va a plantear en su caso acordar una intensificación del control del absentismo laboral incluyendo a tales efectos una nueva regulación del complemento económico de la comunidad en los casos de prestaciones por incapacidad temporal. Yo les puedo explicar o les podemos explicar después en qué consiste esta modificación que queremos plantear a los representantes de los trabajadores públicos de Castilla y León. Este conjunto de medidas acordadas en el marco de lo que yo he llamado el gasto corriente en bienes y servicios no asociado a servicios públicos va a suponer en el año 2012 un ahorro de 51 millones de euros que incorporados o sumados a los 85 millones de las medidas de personal determinan que este plan al que venimos haciendo referencia y con esto ya finalizo mi intervención pueda tener el año que viene para los presupuestos de la comunidad un ahorro global de 136 millones de euros en gasto corriente. ¡Gracias!